¿Puede el dinero comprar la felicidad? El consenso actual entre los economistas es que tal como la mayoría lo pensamos, aunque el nivel de ingresos es una condición necesaria para explicar la felicidad, o más precisamente la utilidad, que es el término técnico con el cual los economistas la definen, no constituye una condición suficiente. Sin embargo, en un estudio más o menos reciente publicado por unos economistas de Harvard, se vuelve a poner en la palestra el viejo debate entre dinero y felicidad, argumentando que el dinero sí influye en la felicidad, pero no tanto en el monto de dinero que uno gaste, sino en el cómo se gaste. De acuerdo al estudio, la mayoría de las personas reportan sentirse más felices cuando gastan su dinero en experiencias, en lugar de gastarlo en cosas. Esta conclusión a primera vista podría parecer extraña, ya que las experiencias son temporales y de vida corta, como una cena con un amigo o unas vacaciones, mientras las cosas, como las computadoras o las pantallas, duran más tiempo. Sin embargo, de acuerdo al estudio, aunque las experiencias tienen vida efímera en comparación con las cosas, son capaces de crear una colección de recuerdos mayormente positivos en las personas. Esto se debe a que las experiencias involucran convivencia e interacción con los seres queridos, mientras que las cosas, como una tableta o una pantalla, conducen a actividades que generalmente se hacen en silencio y en solitario. Es por ello, concluye el estudio, que aunque las experiencias desaparecen, dejan en las personas una colección de recuerdos que los ayudan a crear una realidad entrañable, permitiéndoles ser más felices. Ahora que estamos en la temporada de las compras de Navidad y de fin de año, sería bueno considerar el estudio de los economistas de Harvard y revisar nuevamente nuestra lista de deseos. ¡Gracias!